Agropecuario le ganó por penales a América de General Pirán y es semifinalista del torneo Federal B. El sábado pasado Agropecuario derrotó a América de General Pirán por penales y accedió a la próxima instancia del Federal B. El conjunto casarense le ganó por 3 a 0 durante los 90 minutos y desde los 12 pasos se impuso por 5 a 3. En semifinales el elenco sojero deberá enfrentar a Juventud de Pergamino que también logró su clasificación por la misma vía ante Sarmiento de Ayacucho. Fue infartante de principio a fin, los corazones sojeros no tuvieron descanso a lo largo de todo el partido y con el inicio mismo del encuentro llegaron las emociones, de las buenas y de las malas, porque antes del cuarto de hora las pulsaciones se detuvieron cuando el arquero Giuliano Frabota recibió un pase atrás y en su afán por jugar con Emmanuel Samproña dejó a Esteban Riva con la pelota y el arco a su disposición en el punto del penal. Sin embargo, en un guiño divino el delantero tiró la pelota por arriba del travesaño y quedó de rodillas tomándose la cabeza por haber desperdiciado semejante oportunidad. A partir de esa jugada Agropecuario mejoró en el manejo del balón, recuperó la pelota con mayor facilidad en el medio campo y comenzó a lastimar con pelotazos a espalda de los defensores. Claudio Sebasco, Ariel Reyes y sobre todo Emmanuel Fernández Franco se transformaron en los conductores del sojero que necesitaba un gol en el primer tiempo para ganar en tranquilidad. Y luego de un par de buenos intentos, a los 30 minutos llegó el primero. Fernández Franco la puso en profundidad para Gonzalo Urquijo, el delantero ingresando al área por la derecha la tocó al medio para la entrada del pelado Ariel Reyes que sin marcas empujó la pelota a la red. El gol le dio la tranquilidad buscada al sojero que mantuvo su liberto y continuó atacando sobre el arco de Chiapa. Gustavo Ascona tuvo el segundo en una jugada muy similar a la de apertura del marcador pero su disparo se fue por sobre el travesaño. América no podía salir y se defendía cada vez más cerca de su arco ante una buena presión del equipo local. Se acercaba el descanso y parecía que Agropecuario se iba a ir al vestuario con la mínima pero en la última pelota por arriba el capitán Christian Werley le ganó a su marca por el segundo palo y metió un frentazo pegado al lado del palo para anotar el 2 a 0. Al inicio del complemento el panorama pintaba más holgado para Agropecuario. Los dos goles de la primera parte y el buen nivel demostrado desaparecían como un argumento para conseguir el tanto que faltaba e incluso algunos goles más. Pero el equipo de Hugo Tenaglia se plantó muy bien en el fondo y ya no dio tantas ventajas en su última línea. Los cuatro de atrás se agruparon mejor y tan Turquijo como Ascona ya no tuvieron tanto espacio para picar al vacío. En el medio el movimiento fue similar. Russo, Cristobal, Fittipaldi y Sosa ya no se pararon en mitad de cancha sino que unos metros más atrás cerca de la defensa achicando espacios. Y con esta madeja de piernas a Agropecuario le costaba entrar. Los conductores ya no encontraron los espacios de la primera parte y comenzó a pesar más la técnica individual en sectores reducidos. Juan Todino tuvo quizás la chance más clara pero el arquero visitante Chiapas respondió desviando el remate al córner. El tiempo pasaba y el sojero no conseguía el tanto que lo lleve a los penales por lo que caía en la desesperación mientras que su rival asumía cada vez mejor con seguridad su papel defensivo. Pero fue tanto el conjunto casarense que terminó consiguiendo su premio. A los 47 minutos Ariel Reyes envió un centro desde la izquierda a Urquijo, recibió un agarrón de un defensor y el árbitro sancionó penal advertido por uno de sus árbitros asistentes. Cristian Wenli le pegó fuerte arriba y anotó el ansiado tercer gol para Agropecuario. Sin tiempo para más el partido fue a la definición por puntos del penal donde Agropecuario mantuvo la frente fría e hizo la diferencia. Giuliano Fravota le contuvo el cuarto disparo a Duarte y esto le alcanzó al conjunto local para darle el pase definitivo a una nueva instancia del torneo FEDERAL B. ¡Gol! 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 un viejo conocido, Juventud de Pergamino, y el encuentro de ida tendrá lugar el próximo miércoles 28 en condición de visitante, mientras que el Sojero está en semifinales y su sueño de ascenso cada vez más cerca.